bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de charla no técnica nuestra invitada el día de hoy pilas es muy especial es integrante de la selección colombia de nado artístico participó por primera vez en la historia de nuestro país en unos juegos olímpicos en río 2016 es emblema de la natación en colombia y por supuesto también es amante de la literatura y es psicóloga de profesión sin más preámbulo le damos la bienvenida en charla no técnica a mónica saray arango un saludito para mis amigos de charla no técnica muchas gracias por la invitación vamos a disfrutar un espacio muy especial y muy divertido que es lo más importante en estas épocas un abrazo a todos muchísimas gracias mónica por estar acá con nosotros y vamos con la primera pregunta quisiera que nos contaras algo de tu deporte que te haya sorprendido mucho y que por ahí de pronto nosotros no sepamos que se te ocurre cosas curiosas de mi deporte utilizamos gelatina sin sabor en la cabeza para que no se nos dañe el peinado el maquillaje no es el más costoso utilizamos un iluminador cremoso antes de las sombras y eso hace que se adhieran no podemos pegarnos del piso porque da penalización la mayoría utilizamos nariguera para que el agua no se nos entre por la nariz escuchamos la música por debajo tal cual se escucha afuera y toda la parte artística se evalúa hace parte de la puntuación de los jueces bueno quién se hubiera podido imaginar siquiera un poquito mónica que para la natación artística se requieran tantas cosas gran dato el que nos cuentas ahora vamos con la siguiente verdad o mito qué tan cierto es mónica que antes de estudiar psicología le diste durísimo al tema de la ingeniería cómo es la historia verdad o mito es verdad estudié cuatro semestres de ingeniería electrónica en la universidad de antioquia y salía rápido lo que tenía que estudiar en ingeniería para empezar a leer cosas de psicología llegó un punto que dije no me volví a presentar a la universidad pase ya hoy soy una enamorada por completo de la psicología ahora vamos con el quiz en charla no técnica mónica la primera pregunta vamos a ver cómo te va en qué año o en qué edición de qué juegos olímpicos ingresó el nado sincronizado en competencias los ángeles eso fue el 84 yo creo pues creo 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 obviamente no existía ni siquiera para ese momento pero creo que fueron en esos juegos olímpicos que inició el nado vamos ahora con la siguiente que también está relacionada con tu deporte queremos que nos cuentes mónica en este quiz de charla no técnica cuál es la nadadora artística más laureada en la historia de los juegos olímpicos la nada más laureada y ustedes están muy interesados con las preguntas no sé no sé quién es tal vez natalyshenko es de plan arrumachina son las que tengo en mente que tienen cinco medallas de oro olímpicas pero hombre no la verdad no estoy muy segura bueno mónica gran desempeño en este quiz de charla no técnica y ahora nos vamos con la cuarta pregunta queremos que nos digas para ti cuál es el momento más memorable en la historia del deporte colombiano tú qué crees para mí el nuestro obviamente fue la clasificación por primera vez a unos juegos olímpicos la primera vez de colombia en natación artística pero yo creo que cada deporte tiene su momento memorable en las medallas de cáter y en las medallas de mariana nuestros ciclistas yo creo que lo más memorable del deporte es que ya no se estén reconociendo por fuera no por la historia trágica que tenemos de violencia y de narcotráfico sino por los buenos deportistas que tenemos eso es realmente memorable para mí definitivamente lo que hicieron ustedes en río 2016 en el nado sincronizado fue muy importante para la historia del deporte colombiano no cabe la menor duda vamos a cerrar esta charla no técnica vamos a comenzar a cerrar esta charla y queremos preguntarte mónica si no hubiera sido natación o nado sincronizado que otro deporte hubieras practicado y por qué si no hubiera sido nada estoy casi segura que sería clavados soy la fan número uno de los compañeros y los amiguitos de clavados pueden decirlo soy la que hace barra soy la que está ahí soy la que sabe calificar aunque nunca ha hecho ningún curso me encanta me apasiona por completo era buena cuando estábamos chiquitas practicamos algo de clavados para las elevaciones y era buena estoy segura que sería clavados buenísimo mónica y vamos ya con el bonus con una ñapa acá en charla no técnica queremos que nos digas cuál crees tú que es la primer foto tuya que sale en internet si por ahí te googleamos qué opinas si me buscan en google cuál es la primera foto espero que no sea una foto en pelotas pero que salga alguna foto de la clasificación o algo un poquito más deportivo tal vez de psicología pero no tengo ni idea no suelo buscarme mucho en google la verdad pues mónica muchísimas gracias por estar acá con nosotros en charla no técnica muy amable por tu tiempo por tu disposición y por compartir tus historias con nosotros un abrazo grande y que todo te salga muy bien este año chao muchas gracias por la invitación espero lo hayan disfrutado tanto como lo disfrute yo y nos estamos viendo un abrazo a todos la mejor energía y feliz vida qué